de junio. Al 100%. Así se autorizó el nuevo retiro de la CTS, publicado este último miércoles en el diario El Peruano. Pero realmente, ¿a quiénes beneficia esta medida tomada ante las necesidades económicas generadas por la pandemia? Para empezar, esta ley del retiro de la CTS beneficia básicamente a los trabajadores formales que hoy día se encuentran en planilla. Aquellos que estaban trabajando hasta el mes pasado y ya salieron de la planilla, no necesitan ni una ley especial. Ellos pueden retirar todos sus CTS mañana si gustan. En ese sentido, para Jorge Carrillo, experto en finanzas de Pacífico Business School, esta medida aceptúa a los trabajadores del sector informal que representan cerca del 80% del mercado. No tiene ningún asidero en, digamos, cerca de 13 millones de trabajadores que hoy día no están en el sector formal o no van a recibir CTS. Entonces, el beneficio es muy acotado. Además, mucha gente ya, los que querían retirar, ya lo hicieron el año pasado. En un rápido sondeo comprobamos en las calles que más de uno indicó no tener dinero en sus CTS actualmente. Ya no tengo nada, pues ya lo retiré todo ya. ¿Para qué motivo quizás? Para negocio, porque sí, lo invertí en un negocio. Yo confecciono ropa. No me parece. ¿No le parece? ¿Por qué? No, porque después van a estar sin plata las personas, ¿no? Y bueno, que le den solo CTS al que está sin trabajo, pues. Esta es la tercera vez que el gobierno del presidente Castillo aprueba el retiro de la CTS. El 5 de mayo y el 31 de diciembre, el año pasado, se permitió retirar toda la CTS también. Y de casi 21 mil millones de soles que había antes de la ley o hasta abril de 2021, quedaron como 11 mil millones a diciembre. O sea, se retiró prácticamente la mitad. Si usted tiene pensado realizar el retiro de sus fondos de CTS, recuerde que estará disponible hasta diciembre del 2023. Está en manos ahora del Ejecutivo reglamentar el procedimiento del retiro de la CTS en los próximos 10 días.